Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida y el tema que tocaremos hoy trata sobre el asunto de la enseñanza de la ética en las universidades. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, a la doctora Jennifer Incapié. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, magíster y licenciada en filosofía por la Universidad del Valle de Cali, Colombia, miembro del comité asesor de la red bioética de la UNESCO, entre varios otros reconocimientos, y es profesora de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la UNAM y coordinador del programa institucional de ética y bioética de la misma facultad. Además de ser responsable del área de bioética del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud también es de la UNAM. Bienvenida, Jennifer. Gracias, Melchor, por la invitación y qué gusto poder compartir este espacio con usted. Muy bien. A continuación, el maestro Pedro Joel Reyes. Él hizo licenciatura y maestría en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo del sistema de universidad abierta y educación a distancia en la Facultad de Filosofía y Letras desde 1982. Y ha impartido diversas asignaturas de introducción a la filosofía didáctica de la filosofía, filosofía de la historia. Y ha tenido a su cargo en tres ocasiones la jefatura de la división de este sistema que se llama SUAYED en la UNAM de Universidad Abierta y Educación a Distancia en la misma facultad. ¿Qué tal, Pedro Joel? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien. Y por último, al maestro Miguel Ángel Pérez Álvarez. Él es licenciado y maestro en filosofía por la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1990. Trabaja sobre ética de la información, aprendizaje y tecnologías de la información con diversas publicaciones. En marzo del 2008, elaboró un proyecto ganador de la primera llamada de propuestas de investigación tecnológica por parte de Microsoft Bridge. Miguel Ángel, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Pues el asunto de la ética en las universidades no es sencillo. Es una palabra que oigo desde hace muchos años y cada quien la interpreta como quiere. Pero en educación, que es el tema que nos une el día de hoy, hay una frase atribuida a Aristóteles, aunque ya me da miedo citar personas porque hay que buscar la fuente original, ¿no? Pero se le asigna a Aristóteles la frase de que educar con la mente sin educar el corazón, educar a la mente sin educar al corazón, es no educar en lo absoluto. Y la ética en las universidades, decimos que se trae, decimos que se enseña, decimos que permea los planes y programas de estudio. Y pues yo les preguntaría primero, Jennifer, ¿por qué es importante este asunto de la ética en las universidades? Y si se puede enseñar y evaluar. ¿Cómo ves? Muchas gracias, Melchor. Pues mira, hace mucho tiempo tuve la oportunidad de escuchar de viva voz a la doctora Adela Cortino, una filósofa española, quien en su momento mencionó que la ética sirve para abaratar costos. Y esta idea a mí me voló la mente porque, entre otras cosas, su argumento es que si nosotros efectivamente enseñáramos la ética como una forma de optimizar recursos, es decir, una forma de que tú y yo no tengamos una confrontación jurídica, por ejemplo, nos estaríamos ahorrando todo lo que se invierte en los sistemas jurídicos de los países. Así que creo que es importantísimo enseñar ética para poder tener un nivel de comprensión de la realidad y de cómo podemos relacionarlos unos con otros sin transgredirnos unos a otros, sin duda alguna. Comprender la realidad hace parte de la enseñanza de la ética, pero también el ejercicio de la racionalización de la misma. Así que si acudimos de alguna manera a Bentham, quien también nos pedía que en algún momento pasáramos por la razón, cada acción que lleváramos a cabo, por supuesto que muchas acciones que van en contra de la ética estarían replanteadas. Con respecto a tu pregunta de si se puede evaluar, creo que es una gran, gran, gran pregunta, porque finalmente en las universidades no enseñamos a ser personas éticas. Nosotros estamos enseñando a que conozcan algunas teorías éticas que en su momento podrían dar fundamento a la toma de decisiones en el contexto profesional. Sin embargo, la ética yo sí creo que se trae y se fundamenta en las teorías que nosotros podamos enseñar en el contexto universitario. En ese mismo orden de ideas, lo que podríamos enseñar es un proceso de racionalización que se podría evaluar en exposiciones, digamos, en argumentación de análisis de casos, por lo menos en el contexto de la medicina. Creo que esa sería una de mis respuestas. Muchas gracias, Jennifer. Pedro Joel, ¿cómo ves el tema? Bueno, muy interesante. Yo creo que hay que distinguir dos planos, porque esto, bueno, siempre en filosofía distinguimos planos. Uno es importante es entender la ética como esta, digamos, como la conducta, el comportamiento práctico que realizan las personas en su vida cotidiana, enfocadas a ciertos problemas. Y otro, digamos, la reflexión teórica sobre teorías y concepciones de la acción humana, del bien, de la justicia y de los valores. Entonces, a la pregunta, ¿se puede enseñar la ética? Yo creo que puede enseñarse la ética en este nivel, a nivel de, en segundo, de los análisis teóricos, ¿no? Sobre, que son sumamente importantes porque nos aclaran, nos permiten reflexionar y inciden en nuestras prácticas cotidianas. No son simplemente, sencillamente, posiciones abstractas. Y eso, pues, puede ser muy bien enseñado. El problema que tenemos, y es un problema muy antiguo, es si podemos enseñar a ser buenas personas, si podemos hacer que la, que la, que el comportamiento cambie. Y es un gran tema, o sea, ¿hasta qué punto, emulando el ejemplo, siguiéndose otras pautas, se puede producir esto? Y creo que, pues, se hace de alguna manera así, no solo en las universidades, sino en la vida cotidiana, en la vida familiar, en la vida con, con los amigos, ¿no? En general, pero así como una enseñanza rigurosa y específica, me parece que no es el caso, ¿no? Para la, o sea, es muy complicado, ¿no? Adoctrinar, digamos, por ponerlo así, en el caso de la, de la, del nivel práctico, ¿no? Esa es más, esa es mi posición al respecto. Muchas gracias, Pedro. Miguel Ángel. Mira, Piaget y Kohlberg analizan en algún momento cómo se desarrolla el criterio moral en las personas. Como decía la doctora, hay un, en Capié, hay un, hay un tema fundamental, ¿cómo contribuyen las universidades a que se desarrolle el criterio moral? Y traducido, yo diría, esto de lo que hablaban Pedro Joel y la doctora en Capié, si la racionalidad implícita en la reflexión sobre que no todo vale por igual y que, por lo tanto, las personas tienen que desarrollar esta capacidad para determinar su conducta de una manera autónoma. Es un, es un arco, es un proceso que nace desde la infancia en, cuando las personas son totalmente heterónomas y hacen lo que les dicen sus padres, lo que les dicen sus maestros y van a tener que ir poco a poco madurando hasta que sean capaces de tomar decisiones autónomas. Proceso que, por cierto, según lo que han estudiado tanto Colbert como Payet, no siempre ocurre. Conocemos adultos que se comportan como niños, que requieren una sanción, que requieren tener una consecuencia para poder actuar y hacer lo que deben. Y a mí particularmente me inquieta mucho porque yo trabajo en el desarrollo de ciertos estándares para el diseño ético de sistemas autónomos y robóticos para el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de los Estados Unidos. Uno de los temas que tenemos en el Comité de Ética Clásica es que las carreras universitarias no consideran el desarrollo del criterio moral. Confundimos, como bien decían mis dos colegas, el tema de la moralización, poner una escala de valores en la puerta del salón, decir a la gente que sea buena, que se comporte bien, etcétera, de una forma bastante abstracta y absolutamente inútil de transmisión de ciertas ideas morales con el hecho de permitir a las personas desarrollar el criterio moral. Me parece que el tema esencial en las universidades y reflexionar con los estudiantes respecto a cuáles son las consecuencias de su actuar. Decía Pedro Joel, de cuáles son las consecuencias que tiene a nivel social nuestra conducta. Esta parte de la reflexión, ni de manera transversal en el currículum, como usted decía, maestro, sino ni tampoco de manera deliberada y específica en cursos de ética en las universidades. Estamos contribuyendo al desarrollo de la autonomía de tal manera que muchos de nuestros estudiantes pasan por los estudios universitarios y se van a hacer cargo de tareas que tienen una implicación ética. Un médico que receta o que determina si los gastos médicos de una persona deben ser aprobados de acuerdo a una cierta factura. Un señor que diseña un algoritmo para que opere un sistema de ATM, una cajera automática, que no le da dinero a una persona que tiene ahí depositados sus recursos de la pensión, tiene consecuencias a nivel cotidiano y son implicaciones de orden estrictamente ético. Pero se piensa que la materia de ética en las carreras, por ejemplo, que no son específicamente de filosofía, son las materias, ellos dicen, los estudiantes de relleno, es decir, que no han tenido todavía clara conciencia las universidades de cuáles son las implicaciones que tiene el que los estudiantes universitarios no desarrollen de una manera cabal su autonomía moral, esto que llamaban el desarrollo del criterio ético. Así es, muchas gracias, Miguel Ángel. Prácticamente todas las universidades que conozco en algún lugar, tienen algún listado de valores entre los cuales está el aspecto ético. Y hay letreros por todos lados. Y la conducta de los seres humanos es tan complicada. Es que ahorita que comentabas, yo llevé ética en la escuela de medicina hace 30, 31 años, y recuerdo que el profesor, decíamos, ¿y esto de qué se trata? El profesor llegaba, se paraba y hablaba una hora entera. Y todo mundo durmiéndose pensando que era, bueno, ya estudiaremos para el examen, para pasar la materia hablando de asignaturas de relleno. Y ahorita comentaremos en los siguientes bloques, pues, cómo hacerle para que esto no sea algo que se vea como etéreo y que aplica a otros, cuando en realidad, pues, debe de formar parte de este contrato social que tenemos para funcionar como civilización. Les agradezco a los tres sus comentarios. A continuación, vamos a escuchar a un alumno sobre si en su formación académica se tocó el tema de la ética. Bueno, pues, prácticamente casi todas las materias nos han hecho mención sobre la importancia de actuar bajo los lineamientos y los estándares éticos, siempre tomando en cuenta el respeto por la dignidad humana y promoviendo los derechos, el respeto por los derechos humanos, económicos, culturales de los individuos. El respeto, la justicia social y la promoción. Estas tres palabras como experiencia, en mi caso, en las intervenciones que hemos hecho durante, a lo largo de la carrera en diferentes instituciones o comunidades, nos han hecho reflexionar sobre cómo debemos actuar dejando de lado nuestras ideas preconcebidas, siempre siendo muy respetuosos con la comunidad con la que estamos interviniendo y promoviendo efectivamente pues el respeto por sus derechos humanos. En todo el trayecto académico siempre nos hablaron de la ética profesional, incluso yo recuerdo que desde el primer semestre fue un tema central en alguna de las materias directamente en las que tenían que ver con el desarrollo de nuestra profesión y de manera paulatina en el resto de las materias. Ahí nos quedó muy claro el compromiso que se tiene como profesional del trabajo social, la ética y la responsabilidad que tenemos a ser agentes sociales, estudiosos de la sociedad y además esa capacidad y esa responsabilidad que tenemos de interferir en la sociedad para mejorar el entorno de todas las personas. El respeto a los derechos lo tuve que poner en práctica porque me tocó tratar con personas de diferentes edades, de diferentes niveles socioeconómicos e incluso algunos de grupos étnicos y entonces el respeto a los derechos fue algo fundamental con hombres, con mujeres y encontrar esa manera de dirigirme con ellos sin que ellos se sientan invadidos, sin que ellos se sientan que estábamos pasando la línea de la intimidad. Eso es bien importante como trabajadores sociales nosotros tenemos que respetar su intimidad, tenemos que respetar el derecho a la confidencialidad y a tratar de manera responsable sus datos. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la enseñanza de la ética en las universidades. toda el área de la filosofía y todas las maneras de ver la ética en las diferentes disciplinas del saber humano provocan mucha discusión, hay mucha controversia, hay una enorme cantidad de investigación sobre el tema y a pesar de todo ello en la pandemia ha ocurrido un cambio en muchísimas cosas y yo les preguntaría Pedro Joel pues ¿qué efectos ha tenido la pandemia? ¿qué implicaciones? ¿cómo has visto a los docentes y los estudiantes en algunas de las tensiones éticas a las que nos enfrentamos? Bueno, es muy interesante el desarrollo de esta nueva práctica de dar clases en línea para los que nunca la habían dado y para los que nunca la habían recibido ¿no? es como una nueva dimensión esto genera obviamente una aproximación digamos interpersonal distinta porque la relación existe ¿no? o sea solo que se da de un modo mediado por los los recursos electrónicos entonces aquí el problema es cómo esto genera una especie como de alejamiento alguna especie como de ausencia de compromiso o al contrario como un reforzamiento del compromiso entre estudiantes y profesores Emanuel Kant en uno de sus textos de filosofía de la historia sostiene que uno de los rasgos característicos de los seres humanos es un principio de acción que él llama la sociable insociabilidad que es esa tensión entre no querer ser parte de la sociedad pero que no podemos dejar de serlo entonces estamos en una en una tensión de alejamiento y aproximación más o menos intensa ¿no? con esta con los nuevos con esta situación de urgencia y de emergencia que generó la pandemia con esta necesaria digamos y afortunada posibilidad de vernos de trabajar a distancia se genera esta dinámica de una manera peculiar porque por un lado agradecemos y qué bueno que nos reunimos de alguna otra manera por distintos medios para 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 dar las clases pero por otro lado les choca profundamente porque no es lo mismo que lo que era antes y porque no había una aproximación de esto y aquello no sé qué yo creo que a la larga digamos lo que se nos está presentando es desde un punto de vista no sólo de 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 ético sino de en otra dimensión el tema de pues estamos en una constante revisión ¿no? a eso nos hemos dedicado en este año de las ventajas y de las desventajas que tiene la educación a distancia pero creo que a la larga vamos a tener o a la corta no sé pero sí volverán a analizar y revisar y espero que con el mismo sentido de urgencia porque de hecho se ha analizado siempre el valor de la educación presencial ¿no? o sea a mí cuando mis colegas me platican que extrañan las clases me da la impresión de que lo que tienen es una especie de imagen mágica de que la presencia del profesor aclara el 90% del curso ¿no? y este y entonces bueno ¿y de dónde sacamos semejante cosa? o sea ¿de dónde proviene esta idea de que la presencia mejora sustancialmente la enseñanza ¿no? y entonces a mí me parece que es una de las cosas que te aproximas tanto que después piensas que es la solución si te alejas parece que no es pero creo yo que ese es uno de los grandes retos ¿no? porque es curioso o sea usamos chats correos para un montón de actividades pero somos particularmente críticos y duros con respecto a la posibilidad de la de la del trabajo académico en este medio de puntos ¿por qué? ¿no? ¿qué es lo que falta? ¿qué es lo que sobra? ¿no? entonces en esa esa es una esa esta tensión de que la dimensión académica parece que está revestida de otros aspectos que no entran dentro de la educación a distancia ¿no? y a ver será cierto ¿no? eso tenemos como el tema gracias pedro jennifer sí muchas gracias yo creo que particularmente lo que ha sucedido con la pandemia y la enseñanza de la ética y creo que de cualquier otra disciplina es un cambio en el paradigma sin duda alguna siempre hemos estado digamos con esta idea de lo que decía pedro joel de la presencialidad y del maestro que ilumina sus alumnos es decir estos seres faltos de luz pero creo que a nosotros nos exige este nuevo tiempo a confiar un poco en la autorregulación del conocimiento es decir darnos la oportunidad de permitirle a los estudiantes que exploren su propio su propio conocimiento ¿qué cosas han sucedido interesantes dentro de la pandemia que a mí me parece que debería tener una consideración ética es el uso de las cámaras en clase por supuesto que todos los por lo menos yo en mi ejercicio de dar clases pues me he sentido como un poco falta de calidad de mi salud mental porque técnicamente estoy hablando sola y entonces hemos hecho con mis alumnos compromisos como yo cuido su salud mental ustedes cuiden la mía déjenme verlos por ratitos activen sus cámaras el que quiera y pueda déjenme verlos por ratito sin embargo no quiere decir que esto tenga que ser una exigencia de obligatoriedad porque parte de nuestra función es también entender que nuestros alumnos tienen un contexto social complejo y entonces puede ser que el alumno o la alumna no quieran activar su cámara porque no les gusta el fondo de pantalla que se ve o porque al fondo está la mamá haciendo el quehacer o porque hay demasiado ruido y eso hace parte de un compromiso mutuo de comprensión continua creo que también se ha replanteado la necesidad de aplicación de exámenes o por lo menos la forma en la que confiamos en nuestros alumnos para la aplicación de exámenes es decir al principio de la pandemia todos hemos estado como obsesivos de cómo voy a evaluar y si está copiando y si está revisando internet voy a poner un eye tracking para que darme cuenta que no está leyendo en otra parte mientras está aplicando un examen y creo que dentro de nuestro ejercicio como docentes de ética o nuestra reflexión de todos los docentes al transversalizar la ética sería en gran medida plantear un ejercicio de confianza mutua de yo te estoy enseñando a ti cosas que son correctas y que te van a servir en el camino profesional pero también yo voy a confiar en que tú vas a hacer un buen ejercicio en el momento en el que yo debo plantear una calificación numérica para acreditar tu conocimiento y también creo que ya como para cerrar mi comentario a los maestros nos ha exigido un compromiso de preparación de clase muchos académicos y muchas académicas llegaban al aula de clase y decían hoy el tema es el consecuencialismo y entonces de viva voz echaban un discurso de dos horas y entonces pasaba lo que le pasaba a Melchor que se dormía en clase y luego ya veía cómo prepararse para el examen ahora nos está exigiendo a nosotros preparar material didáctico buscar lecturas aplicar ejercicios de tal manera que sea un aprendizaje ahora sí completamente activo así que creo que en términos generales lo que ha sucedido es un cambio de paradigma una exigencia de lado y otro y por supuesto el cambio de esta perspectiva de sospecha siempre de que el alumno va a hacer trampa y sospecha de que el maestro va a enseñar cosas que no pueden ser un problema sí verdad dice pues la autonomía la autonomía de prender mi cámara cuando yo quiera muy bien Miguel Ángel qué comentario tendrías me parece que la principal implicación ética que tiene para los estudios universitarios la pandemia tiene que ver porque puso en cuestión en efecto el paradigma educativo estamos muy centrados en este gusto parlante que habla y habla y habla y habla y creemos que eso es educar en realidad la que tenemos que preguntarnos es cómo se aprende yo apuesto a la autogestión y soy totalmente enemigo de las soluciones basadas en una videoconferencia me parece que tener la tecnología como un nuevo mediador del desarrollo de habilidades intelectuales especialmente las habilidades metacognitivas no pasa por el gusto parlante pasa más bien por utilizar plataformas tecnológicas para retar a los estudiantes a que intenten explicar comprender analizar escribir dibujar expresarse con los nuevos medios cuántos cursos en la universidad están basados en una gramática de hipertextos en un lenguaje marcado por hipertextos la gente lee y escribe según autores más recientes como Kahn a través de medios electrónicos entonces cuántas clases por ejemplo de filosofía se basan en que los estudiantes escriban con un lenguaje marcado por hipertextos en donde la estructura es totalmente rizomática no tiene centro no tiene núcleo no recuerdo muchos cursos cuántos cursos están basados en la enseñanza por ejemplo de la mediación de la inteligencia artificial en el desarrollo del criterio moral en niños o en adolescentes muy pocos o ninguno es decir me parece que la verdadera enseñanza de la pandemia es que los viejos modelos tradicionales y obsoletos de la educación se traspasaron solamente una transposición de los estilos tradicionales a la educación en línea y que la mediación tecnológica especialmente lo que tiene que basarse en videoconferencias se convirtió en una panacea y yo diría más bien en un paliativo frente a nuestra incapacidad para repensar el tema educativo con mediación tecnológica y yo tengo un montón de trabajo hecho sobre el tema de mediación tecnológica sobre todo por ejemplo con el uso de las redes sociales etcétera para ver qué tanto los alumnos pueden leer y escribir y es impresionante un alumno lee y escribe mucho más que los profesores y estudiantes de hace unos años porque hoy las redes sociales los obligan a leer sintetizar y escribir en muy poco un montón de ideas a expresarse con videos por ejemplo a expresarse con iconos etcétera claro los que venimos de la tradición occidental de la lectura de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha seguimos pensando que la única manera de leer de escribir y de pensar es la forma tradicional y me parece que la pandemia nos trajo como una enseñanza con menos a los que somos ya viejos maestros que los estudiantes pueden leer escribir pensar de otra manera que la mediación tecnológica está cambiando el modelo cognitivo humano y que el cambio del modelo cognitivo humano además para poder ser evaluado no se puede evaluar con un examen no se puede evaluar con una tarea o con un escrito o con un ensayo sino que se tiene que evaluar de otra manera y que la manera entonces de poder entender qué es lo que está pasando en la educación pasa por una comprensión de la transformación profunda que la tecnología trae en la mediación del aprendizaje gracias Miguel Ángel escuchándolos a los tres se me amplía muchísimo la manera de ver esto yo creo que en medicina se nos enseña tradicionalmente por lo menos lo que yo viví los principios de autonomía beneficencia no maleficencia y justicia y ahorita con lo de la vacuna todos los estudiantes tienen mucho material para reflexionar estudiar y cuestionarse en dónde empieza la verdadera autonomía de las personas y esta cuestión de ética que implica por necesidad como ya lo manifestaron una serie de pensamientos abstractos y de conceptos de este tipo que a mucha gente le cuesta trabajo hacirlos y más estando en un modo de emergencia como el de ahorita en el que está en riesgo la misma supervivencia como comentábamos los aspectos éticos de la vacunación por ejemplo que tienen ahorita las universidades para los estudiantes para los profesores para los trabajadores la secuencia el costo de las vacunas todo lo que está discutiendo ahorita de si las patentes deben ser liberadas o no tiene muchas implicaciones para la formación de los estudiantes y para el desarrollo de los docentes porque nos enfrentamos a esta situación tan tan cambiante yo les agradezco mucho sus reflexiones y a continuación vamos a tener una pausa estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre ética y las universidades a veces los seres humanos somos muy simplistas y tendemos a dicotomizar y poner polos de las cosas decía Woody Allen hay dos tipos de personas en el mundo las buenas y las malas las buenas duermen mejor pero las malas parece que se la pasan mucho mejor en las horas de vigilia entonces hay esta percepción de la sociedad de que está muy bien eso de la ética pero no acá conmigo hay a veces cierto no le quiero llamar egoísmo pero esta cuestión de esta es mi área y mi autonomía me impide o impide a los demás que la invaden mi ética termina donde empieza la tuya o a la inversa entonces les preguntaría primero a Jennifer pues ¿cómo podemos rescatar e incentivar la enseñanza de la ética en las universidades o la modelación del rol y qué pueden hacer nuestras universidades para mejorar esto? Sí, muchas gracias creo que lo primero Melchor para hablar de la enseñanza de la ética y de rescatarla principalmente es desvirtualizar esta idea de que la ética es algo aburrido o de que es una asignatura de relleno por supuesto que tiene su exigencia reflexiva es decir nos exige pensar y repensar y repensar las cosas y la verdad que no es nada sencillo enseñar a pensar y no es nada sencillo pensar es muy complejo entonces para nosotros como maestros es mucho más fácil dar una clase magistral donde le pedimos a los alumnos que se memoricen cosas y luego las ponen en los exámenes nosotros ponemos 10 y ya está ese es un proceso muy sencillo pero si le pedimos a un alumno que reflexione su situación que piense su entorno que piense su realidad eso nos complica mucho porque entonces no encontramos las preguntas de opción múltiple para poderlos poner en el examen y aplicarlo de manera adecuada creo que una de las opciones de las cuales podríamos valer las universidades para poder rescatar la enseñanza de la ética es la transversalización es decir no debería haber una clase de ética en todos los 5 años de una 5 o 7 años de una carrera profesional debería ser uno de los temas transversales a todas las clases que se den incluso no sé pensando en la licenciatura de médico cirujano introducción a la cirugía uno porque es importante ponerse guantes y desde allí poder hacer una reflexión ética y así los chicos no solamente aprenden como locomotoras a seguir un camino y un proceso sino que aprenden de manera reflexiva porque es importante ponerse guantes qué implicaciones éticas tiene para mí como profesional de la salud qué implicaciones éticas tiene para mis pacientes creo que la transversalización es la clave y la forma de evaluarla es haciendo un planteamiento de la reflexión es decir enseñar a nuestros alumnos a reflexionar y quizá por lo menos en el contexto de la salud valdría la pena retomar la enseñanza de casos pero no de casos hipotéticos de paciente de 37 años con padecimiento de apendicitis sino con cosas más reales nombrar a los pacientes eso hace parte de la enseñanza ética creo que esa sería mi aportación gracias Jennifer pues Miguel Ángel ¿qué comentario tendrías sobre este punto? mira me parece que estoy totalmente de acuerdo con Jennifer es fundamental que sea parte transversal del currículum universitario el tema de la reflexión ética que debe acompañar cualquier formación universitaria creo que lograr la autonomía de la que yo hablé hace un rato este arco que pasa de la heteronomía del niño pequeño a la autonomía esperada de los adultos necesariamente implica la capacidad para definir la propia obligación hace rato mencionaba Jennifer Adela Cortina nuestra cosa del obligatio eso que te liga que te vincula en una suerte de contrato social con los otros implica el desarrollo y el ejercicio constante en tu práctica profesional de esta conciencia de que perteneces a un grupo social de que tienes que responder por tus actos esta parte tiene que ver con un ejercicio práctico no es un discurso de un profesor de una hora que duerme a Melchor duerme a Miguel Ángel y duerme a cualquiera sino que tiene que ser un ejercicio práctico concreto sobre las situaciones que los profesionales van a enfrentar cuando concluyan sus estudios universitarios o sea analizar los casos que necesariamente van a afrontar como médicos como ingenieros como filósofos como profesores como lo que sea es indispensable y esto necesariamente tiene que ver con esa transvalesidad transversalización en el currículum o sea tiene que establecerse en el currículum un proceso necesariamente reflexivo que implique el ejercicio práctico del criterio moral eso me parece para mí lo fundamental y por otra parte me parece que los quienes dirigen coordinan las carreras universitarias especialmente los comités académicos los consejos académicos de las áreas universitarias tienen que reflexionar respecto por qué es indispensable que eso se incorpore en los currícula y sobre todo repito con esta perspectiva más de utilizar lo que nos está ocurriendo la pandemia sirve no tan solo para que nos precamamos de lo que nos puede ocurrir en términos de salud sino también para que lo convirtamos en objeto de estudio ¿no? ¿qué ha pasado con nuestras vidas a través de la pandemia? ¿qué es un virus? ¿cómo afectan nuestras vidas? ¿por qué es importante lavarse las manos? todo eso que parece un dato solamente cotidiano y anecdótico debe ser objeto de estudio por parte de los estudios universitarios porque es importante que te pongas una máscara en el rostro no nada más es porque quieras evitar que te contagien sino porque tienes que tener una responsabilidad con los otros y esto tiene necesariamente que convertirse en un objeto de reflexión me parece que por ahí está el asunto que convirtamos nuestras clases también en un objeto perdón en una situación reflexiva respecto a lo que implica el pertenecer a una sociedad gracias Miguel Ángel Pedro Joel bueno bueno a partir del hecho de que los seres humanos somos creo el único animal que se relaciona con otros completamente desconocidos ¿sí? con el comerciante que vende las tortas con el chofer del camión con la persona que maneja este la computadora en estos momentos no los conozco ¿no? están ahí y yo confío en que hacen su trabajo ellos confían en que hacen el mío y entonces la base y el fundamento de nuestra existencia es este principio de confianza que cuando se rompe provoca muchos problemas entre otros pues que como que se paraliza la cosa ¿no? entonces el esquema fundamental y la importancia de la de esta dimensión ética es que no es solo un contrato social específico sino que es algo que abarca muchísimos aspectos de de nuestra existencia que nos permite confiar en los otros ¿no? es ese digamos como que el el efecto raya amarilla ¿no? para ponerlo así tú vas feliz y contento en tu coche en la carretera y lo que te separa de la muerte y de lo que te separa de no chocar con el que viene en sentido contrario es algo pintado en el piso ¿no? es una maravilla un símbolo que dice tú por aquí yo por allá ¿de acuerdo? de acuerdo tú llegas a Patsingán yo llego a Gangueo ¿no? y eso es y es algo súper este eh eh súper valioso y todo esto lo tenemos es parte del contexto de nuestra de nuestra existencia vinculado también con principios de responsabilidad ¿no? yo te considero una persona responsable tú me consideras a mí yo respondo de una manera o de otra y lo que pasa en momentos de crisis lo que pasa en situaciones límite es que ese principio se empieza a resquebajar ¿no? pues muy complicadas ¿no? eh eh yo creo que uno de los efectos de la pandemia es que bueno yo no sé a ustedes les llegó a pasar pero a mí sí me pasó que aún teniendo mascarilla y careta y todo y sales a la calle y se te acerca alguien y te alejabas pues te hago un poco de miedo porque hay temor al ser contagiado y yo espero que esto se rompa de alguna manera y que volvamos de algún modo a no temer tanto a la proximidad pero sí tenemos pues una situación importante entonces la reflexión ética está justamente relacionada en eso en algo que mencionaba uno de los estudiantes que fueron entrevistados en considerar que los seres humanos son fines en sí mismos ¿sí? y que esto es una un aspecto crucial de nuestra existencia y por eso yo no puedo tener mi ética y tú la tuya porque yo tengo que considerar que a ti un fin y a mí también un fin y entonces compartimos o deberíamos de compartir esquemas más o menos equivalentes ¿no? de convivencia y de esto que no son juzgados que no son jurídicos que no tienen un código específico o un premio o un castigo en algún contexto que no necesariamente son religiosos ¿no? pero que sí permean muchísimas actividades como esto de la ética profesional ¿no? que es cómo se comporta un médico cómo se comporta un abogado cómo se comporta un filósofo ¿no? ¿por qué? porque tengo estudiantes que no son clientes que son personas ¿no? a los cuales les estoy enseñando a ellos tengo que considerar de una dimensión específica y esta dimensión es una dimensión sutil pero crucial es decir tan crucial que si se pierde dejamos de ser lo que somos ¿no? es digamos como nuestro oxígeno social para decirlo de esta manera ¿no? entonces ¿por qué es importante estudiar ética? porque esa dimensión tiene que presentarse mantenerse y nutrirse ¿no? y pues si no sabemos que existe pues no sabemos cómo se nutre esa es mi perspectiva al respecto así es decía Alfred Camus que un hombre cinética es como una bestia salvaje soltada en el mundo ¿no? y esta situación tan complicada de cómo enseñarla cómo modelarla cómo tener en los planes de estudio porque bajo los principios básicos de la educación una sesión dedicada a lo que sea la enseñanza de las teorías de Einstein o la enseñanza de la apendicitis aguda que decía Jennifer siempre va en un contexto humano en el cual van implícitas una serie de reflexiones éticas que no estamos acostumbrados a disecarlas como tal y esta cuestión de que no hay respuestas concretas por eso esta parte medio incómoda a los que estudiamos medicina por ejemplo que uno quiere saber la respuesta reduccionista positivista esto se cura esta enfermedad se cura con esta medicina y con esta prueba diagnóstica digo que el paciente tiene una enfermedad y en los aspectos éticos siempre hay muchas zonas de tonalidades de gris y las decisiones al final yo trabajé más de 25 años en terapia intensiva de niños y me enfrenté a todas estas situaciones de los recursos humanos de de la ética de las organizaciones cómo trata la organización a sus personas a sus docentes a sus enfermeras a sus médicos y a cualquier profesional es todo un reto entonces la la situación sigue viviéndose muy compleja y el reto para nosotros y las instituciones es mayúsculo entonces ahora pasaremos a escuchar a un docente sobre sus reflexiones cómo reflexiona con sus estudiantes sobre la ética bueno precisamente en la maestría en el centro de estudios superiores de ortodoncia hay un parto una clase que se llama organización de consultorios entonces en esa clase hablamos sobre muchos aspectos además de lo que es la organización la mercadotecnia lo que es cómo arreglar las cuentas cómo hacer cuentas y sacar costos pero un capítulo importante es precisamente el manejo con los demás profesionistas y el manejo ético con los pacientes y el mantener la ética tanto con los pacientes como los demás colegas que son referidores o colegas que también hacen otras especialidades pues definitivamente tiene que ser cordial con mucho respeto y con mucha comunicación y una de las cosas que es importante es respetar los límites de cada quien desde el punto de vista ortodóntico pues uno como ortodoncista se dedica única y exclusivamente ortodoncia entonces cuando llega un paciente que viene de otro dentista pues definitivamente les recomiendo a mis estudiantes que tienen que respetar al dentista del paciente y obviamente a platicar con respecto a las alternativas y planes de tratamiento ortodóntico involucrando así también a los demás dentistas y especialistas en caso necesario ya sea el odontopediatra el dentista de rehabilitación general el dentista de práctica general el periodoncista el endodoncista y sobre todo también el cirujano maxilofacial porque de esa manera con mucha integración de todas las especialidades llegamos a otorgarle el mejor tratamiento a todos nuestros pacientes y obviamente respetando la ética profesional y exponiendo los puntos de vista cuando hay diferencias y demás para llegar al mejor tratamiento posible que aquí lo que más importa es el paciente bueno pues primero que nada la educación tiene que tener uno mucha educación y conocimiento de la materia eso es muy importante obviamente uno tiene que hacer su diagnóstico adecuado y obviamente tener conocimiento por el diagnóstico diferencial otra de las cosas que es muy muy importante es una amplia comunicación con el paciente y con los familiares del paciente que esto es muy muy importante y básico que haya una buena comunicación paciente doctor o paciente y los familiares del paciente con el doctor y la otra pues obviamente una buena interrelación y respeto para los otros profesionistas y los otros dentistas de práctica general odontopediatras endodoncistas periodoncistas y cirujanos maxilofacial respetando los campos y los conocimientos de sus materias en tratando de hacer un tratamiento integral para darle la mejor opción al paciente entonces comunicación respeto y conocimiento estamos en el último bloque de la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre ética y las universidades es cuestión de ver las noticias cualquier día del año que quieran de la última década y reflexionar sobre caray cuánta ética falta en tantos lugares a veces dan ganas de rendirse pero de lo que se trata en las universidades de salir adelante a pesar de los retos pues yo les preguntaría primero a Miguel Ángel con qué mensaje quisieras terminar algunas reflexiones finales y conclusiones me parece que si queremos hablar de tener una conciencia ética como parte de nuestra formación universitaria es esencial favorecer la autonomía de los estudiantes y se favorece la autonomía de los estudiantes haciendo ya que a ti no te gusta citar yo sí voy a citar aquí a Aristóteles decía el buen Aristóteles que a ser virtuoso solamente se aprende haciendo obras de virtud entonces la manera de que los estudiantes realmente puedan convertirse en seres que entiendan cuáles son las implicaciones éticas de su práctica profesional y en general en su vida cotidiana es dándole los elementos para que pongan en práctica su autonomía no ser tan paternalistas en cuanto al trato que damos a los estudiantes no hablar todo el tiempo dejarlos hablar escucharse para que puedan también de esa manera empezar a desarrollar su capacidad reflexiva su capacidad de pensamiento de análisis de comprensión de quiénes son y de cuál es su lugar en este mundo y su sombra bajo el sol gracias Miguel Ángel Pedro Joel bueno a mí me parece fundamental esto que dice Miguel Ángel somos lo que hacemos entonces creo que no hay mejor manera de fomentar la ética que a través del ejemplo y las acciones a través de la reflexión teórica de ciertos aspectos de ninguna manera soy muy ilustrado en eso ilustrado siglo XVIII me opongo a la idea del adoctrinamiento y de la repetición de reglas me parece que es la forma más vacía y inocua de pretender lograr que las cosas cambien y como pues la idea del fondo del comportamiento y de los principios éticos es mejorar las cosas para vivir en un mundo mejor pues me parece que es crucial que las universidades en general recuperen la enseñanza de la ética como una reflexión teórica la quitaron del nivel bachillerato tiene que volver al bachillerato tiene que volver a la licenciatura porque como les decía hace un momento es una dimensión casi transparente pero que consolida muchísimas de nuestras prácticas y nuestra existencia como seres sociales eso sería mi comentario gracias y este como este pegamento entre las relaciones que debería existir pegamento fluido pues para para ello Jennifer y gracias yo creo que es importante que tengamos claros que la reflexión ética o la toma de decisiones éticas o vivir de manera ética no se sustenta en el sentido común particularmente porque el sentido común no es común nadie tiene el sentido común eso es como un mito completamente erróneo así que no podemos fundamentar la toma de decisiones éticas como es que era lógico que pensara de esa manera y en ese orden de ideas retomo a lo que decía Miguel Ángel con respecto al buen Aristóteles por supuesto la ética es un ejercicio que se aprende en la práctica es como un deporte como la arquería digamos uno aprende a dar en el blanco en la medida en que hace el ejercicio de manera cotidiana si yo de manera cotidiana con mis estudiantes estoy invitándolos a que reflexionen a que piensen su realidad a que vean su lugar en el mundo como decía Miguel Ángel a que entiendan cómo es habitar el mundo en esa misma medida ellos van a irlo aprendiendo y si este ejercicio se nos hace cotidiano por supuesto que vamos a estar transformando personas y haciendo profesionales completamente éticos yo creo que ese sería mi aporte hay un tema aquí me parece importante ¿cuáles son las implicaciones que tiene para los que somos docentes el hecho de que la emergencia sanitaria devino en una revolución social y en una revolución educativa este cambio de paradigma del que hablabas hace un rato ya me parece que debemos de reconsiderarlo creo que tenemos como en toda crisis la oportunidad de aprender y que la crisis sanitaria trae aparejada también una crisis en otros aspectos de la vida social y la palabra crisis que está relacionada con la palabra griega crinén es este momento de las decisiones estamos frente a un momento de decisiones en una encrucijada en una griega en la que debemos tomar determinaciones todos entonces creo que los maestros universitarios estamos frente a una crisis entre un momento de decisión y que tenemos que decidir si seguimos siendo como éramos antes de la pandemia o si nos vamos a dar la oportunidad de cambiar y ese cambio va a repercutir en que nuestros estudiantes en el futuro tengan una preparación que quizás los haga ser mejores que nosotros mucho mejores que nosotros y creo que el gran reto que tenemos los docentes es tratar de que nuestros estudiantes egresen de la universidad siendo mejores de como entraron así como dice un amigo en lugar de causar estragos verdaderamente vamos a ser maestros muy bien yo también quisiera quisiera agregar algo si me lo permiten y es que el momento de la toma de decisiones éticas por parte de un profesional es un momento completamente individual que no se justifica por supuesto en la enseñanza de la ética o la clase de la ética en donde Melchor se quedó dormido porque entonces no podrías tomar decisión la toma de decisiones se da en el contexto de lo individual y las acciones que nosotros llevemos en el contexto de lo profesional depende de mi toma de decisión así que parte de nuestro ejercicio profesional será por supuesto incentivar la autonomía de los estudiantes incentivarlos a tener una reflexión crítica de su realidad creo que ese sería mi aporte Gracias ¿Algo más Pedro? Bueno yo creo que un tema crucial es que lo que ha pasado con la educación a distancia y con este cambio es que lo que no creemos y que tiene que pasar es que cambie la figura alumno el alumno como dice Miguel Ángel tiene que ser más independiente más crítico más esto y es algo que nos cuesta mucho trabajo imaginar o sea aún suponiendo que hubiera todos los recursos puestos que todos tuvieran los dispositivos adecuados que todo el mundo tenía la conexión de línea esto no significa que por sí mismo se daría una educación a distancia excelente y entonces tenemos que transformar a los alumnos ellos tienen que transformarse tienen que hacer un proceso de revisión de sus prácticas y ser justamente más responsables más flexibles y abandonar paulatinamente esto que era el sueño dorado de Kant perdón por citarlo otra vez que es que los seres humanos abandonemos la condición de ser pupilos para convertirnos en margentes libres ese sería mi comentario así es muy bien cuando es que a veces condicionamos tanto a los estudiantes y en la carrera de medicina es típico de es que este es un momento oportuno de transmitir este mensaje educativo y aquí está el escenario y vamos a discutir y una serie de inferencias y los estudiantes dicen oiga pero eso va a venir en el examen entonces si les dices que no entonces ah ok bueno entonces sigamos adelante esta parte tan compleja de mover el fluido proceso educativo de interacción en algo que deje de tener esta asimetría de poder y de que yo soy el que te transmito la verdad que en el caso de la ética precisamente es muy diferente a enseñar la ley de la gravedad los principios de la termodinámica etcétera a algo que implica como hemos dicho varias veces en el programa diferentes marcos epistemológicos de ver la realidad entonces y marcos ontológicos también no es sencillo y creo firmemente que nos falta mucho de filosofía en la educación superior y en la vida misma al final del día lo que estamos viviendo con la pandemia ha generado que toda la investigación esté centrada en el COVID y los siguientes años no sé si les pase a ustedes pero cualquier artículo de investigación que yo leo ahorita que no tiene que ver con la pandemia instintivamente lo veo como poco relevante para la vida moderna es algo que asusta por lo monotemático que nos podemos convertir pero hay que tomar esta oportunidad para discutir más ampliamente todos los aspectos éticos de lo que vivimos y de lo que estamos gozando y sufriendo como especie pues les agradezco muchísimo Jennifer Pedro Joel y Miguel Ángel por sus por sus comentarios por sus reflexiones y a seguirle pensando al tema no es tan sencillo nuestras las autoridades de las universidades los gobernantes de todos los países de la tierra y todos nosotros profesores y estudiantes tenemos que vernos en el espejo cada día que nos levantamos y decirnos ser ético el día de hoy y comprometernos quisiera terminar con una frase de Fernando Sabater que dice después de tantos años estudiando la ética he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes coraje para vivir generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir muchísimas gracias Jennifer Pedro y Miguel Ángel de nuevo hace un placer estar con ustedes y con esto muy bien Jennifer y con esto terminamos el programa muchas gracias de nuevo